¡Hola chicos! Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que seáis nuevos por aquí, muy bienvenidos a todos. Me llamo Ángela y nada, hoy os traigo un vídeo súper especial. Por el título ya más o menos sabréis qué es lo que vais a ver, pero es que de verdad que estoy súper emocionada porque ha sido una gran oportunidad para mí poder hacer estas prácticas. Ahora os contaré por qué. Así que nada, no me voy a enrollar más y ¡empezamos! Vale, antes de nada quiero aclarar que en España, por lo menos, creo que en todas las facultades, o por lo menos en la mayoría de facultades, no empezamos nosotros a hacer prácticas clínicas, o sea, en un hospital hasta tercero de carrera, ¿vale? Los dos primeros años son como para formar una base y a partir de tercero ya empiezas a dar más lo que es medicina como tal, y clínica, patologías, etc. Entonces es muy extraño que alguien de primero haga prácticas en hospital, por lo menos en mi caso y en Madrid creo que en todas las universidades que hay aquí funciona igual. A lo mejor me equivoco y hay otros sitios de España que tienen la suerte de empezar antes, pero no es el caso, por lo menos, de mi universidad. Por eso, en parte, estoy tan contenta porque hacer prácticas en un hospital en primero de carrera es algo que no mucha gente puede decir que ha hecho, ¿sabes? Y he tenido una oportunidad enorme que de verdad se lo agradezco un montón a la profesora que nos ha dejado acompañarla en su práctica médica porque de verdad ha sido una experiencia y además un chute de adrenalina y de motivación. ¡Genial! Vale, dicho esto, os voy a contar así un poco qué es lo que hice y dónde estuve. Todo empezó porque vino una profesora a darnos una clase y se ofreció de que quien quisiera podía ir con ella un día a pasar consulta al hospital, ¿vale? Y pues yo no me lo pensé dos veces, vamos. Fui con mi compañera, una amiga mía que se llama Eva, y fuimos las dos allí que nos plantamos más divas que nadie. Y al principio no sabíamos si ir o no porque teníamos que hablar con una profesora, o sea, con la jefa de... bueno, es que no sé si... no se puede llamar departamento. La sección de inmunología, ¿vale? Porque fui a hacer prácticas a inmunología en la sección... Es que no sé si se llama sección, la especialidad. Fui a hacer prácticas a la especialidad de inmunología dentro del hospital y claro, teníamos que hablar pues con la encargada de todos los médicos adjuntos que vinieron allí. Y era como que te respondo, pero no te respondo, pero sí, pero no. Entonces claro, nosotras nos plantamos ahí con la posibilidad de que nos dijeran que no. Pero bueno, la verdad es que fueron súper simpáticos. Estuvimos con la misma profesora que nos dio clase y de verdad, un amor nos explicó todo muchísimo. Cuando estaba tratando al paciente, hablaba con nosotras a la vez y nos lo explicaba. O sea, siempre con respeto, pero nos explicaba qué era lo que estaba pasando, el porqué de las pruebas que les estaba mandando, no sé. Nos facilitaba muchísimo el aprender lo que estaba diciendo ella y entenderlo. Porque claro, nosotros al estar en el primero todavía no hemos dado farmacología, ningún tipo de especialidad médica como yo qué sé. Bueno, inmunología sí que la estamos cursando. Pero no hemos empezado a dar nada de fármacos, ni de enfermedades, ni... no sé. O sea, estamos un poco en ese campo verde. Y la verdad es que la profesora facilitó un montón el que hubiera interacción por nuestra parte. Y la verdad es que nos enteramos de todo. Obviamente no puedo dar ningún dato concreto, porque obviamente la ley de protección de datos es fundamental y yo no sé quién para estar aquí contando cosas de nadie. Pero bueno, sí que puedo decir que en total vimos a unos 7 pacientes aproximadamente. No pude estar toda la mañana en el hospital, porque tuve que volver a la facultad a hacer una práctica. Porque las prácticas en mi universidad son obligatorias. O sea, tenemos 3 horas de teoría y 3 de práctica. Por eso esas prácticas son obligatorias. Pero el resto del día, hasta las 4 y media, desde las 9 de la mañana, estuve en el hospital. Y fue genial. Las consultas se pasan en consulta. O sea, no... En la especialidad de inmunología creo que no hay pacientes ingresados, entonces el médico no tiene que ir por cama ni nada. Es una especialidad súper bonita, más o menos para los que no lo sepáis. Pasa consulta, o sea, que es una especialidad médica, pero también tiene una gran base de investigación. Trabaja mucho en laboratorio, porque es una especialidad todavía que se está desarrollando, porque claro, el sistema inmune es muy complicado de entender, todavía hay muchas cosas que no se saben. Y la verdad que me parece una especialidad súper bonita, sobre todo a la gente que le gusta investigar y tal, se la recomiendo, porque mola un montón. Y además, cada vez se están dando más cuenta de que está relacionada con muchas cosas que antes ni se pensaba. Por ejemplo, va un montón de mujeres con abortos recurrentes, que no saben qué les pasa y al final acaban yendo a un inmunólogo y al final acaban sabiendo qué es lo que tienen o cuál puede ser la causa de esos abortos repetidos gracias precisamente a ese profesional. Estuvimos con un residente, el médico adjunto, y yo y mi compañera Eva, y la verdad que genial, estuvimos en la consulta y un amor de verdad, o sea, no sé, no me quedan palabras para explicarlo. Vimos a varios pacientes, he de decir que estuvimos poco tiempo, o sea, para lo que es una jornada laboral, nosotros estuvimos poco tiempo y aún así acabé reventada, o sea, que no me quiero imaginar cuando esté haciendo prácticas de verdad porque es súper, súper cansado. Te pasas todo el día de pie, bueno, nosotros claro, es que no teníamos donde sentarnos, pero bueno, sí nos sentábamos, pero no estábamos de pie. Y aún así, yo creo que el esfuerzo mental que tenéis que hacer, porque claro, mientras hablaba la paciente y me explicaba la doctora, yo intentaba pues entender un poco qué era lo que pasaba, obviamente desde la más absoluta ignorancia, porque claro, yo, vale, estoy dando inmunología a la asignatura, pero no tengo una idea de nada más, entonces habían algunas cosas del año de enfermería que sí que podía sacar. Iba más o menos indagando, pero bueno, pero es bestial el agotamiento mental que tiene y imagínate, me acabé cansada, yo que es que no tenía ni que pensar básicamente en nada porque la paciente no venía a verme a mí, me imagino cuando esté haciendo prácticas o algo, es que me voy a morir, no me estrella que la gente diga que acaban muertos, es que cansa un montón, además físicamente también te agota. Yo llegué y es que no me podía levantar de la cama, estuve ahí media hora tumbada y tuve muchísima suerte porque me dejaron ocultar y además palpar, o sea, hacer una inspección más o menos, o sea, así después del médico. Al principio el médico se ofreció y me dijo ¿quieres ocultar? Y yo no sabía ocultar los pulmones porque me han enseñado el corazón, los pulmones aprendí en enfermería, pero obviamente no me acordaba y al principio dije que no, pero luego me acordé de que tenía que aprovechar oportunidades que si no al final me acabaría arrepintiendo y le dije, bueno, vale, venga. Y fue muy gracioso porque yo me puse ahí a ocultar y obviamente pues no oí un carajo porque es que entre que al paciente le cuesta respirar de por sí y yo que es que estoy medio sorda o que no sabía dónde mirar porque a lo mejor yo sé que tenía que ocultar en la base de los pulmones y me parece, ya yo, de los nervios, me parece que es que vamos, me fui a la costilla y normal que no escuchara nada. Y luego me dijo el médico oye, y bueno, ¿qué has escuchado? Y yo nada, y me dice como que nada, si tiene sibilancias y yo, bueno, pues, o sea, de verdad, era absoluto ridículo, pero bueno, no pasa nada, al menos lo intenté que es lo que importa y yo creo que lo bueno de equivocarse es que poco a poco vas aprendiendo y llega el momento en el que no te equivoques. Luego también analizó el mismo paciente si tenía una inflamación a nivel de la articulación de la rodilla, en todo lo que es el líquido sinovial y empezó a palparle y claro, yo, me dijo, bueno, venga, palpa tú y fue muy gracioso porque la cosa es que, bueno, no sé si lo podré explicar, la rótula, ¿vale? es el hueso que permite que podamos hacer una flexi-extensión de toda la pierna. Cuando la sinovial, el líquido sinovial, que es un líquido que lubrica la articulación, está inflamado, como que se puede mover más, ¿vale? y me dice, entonces, el médico me dijo, venga, ponte a hacer como que, o sea, a palpar para que lo veas tú y no se me ocurra de mí otra cosa que hacer así. Y yo, está blandito. Y de verdad me miro con una cara diciendo, eres una inculta y yo sintiéndome súper estúpida, de verdad me sentí horrible. Es que claro, yo qué sé, no me decía nada, me dije, bueno, venga, ponte a mirarlo y yo pues entre los nervios, en que no sabía lo que hacer y no sabía ni siquiera que era lo que tenía que buscar, por eso me ocurre otra cosa que coger la rótula y hacerla así. Y yo, ah, pues sí, mira, está blandito, oye, pues yo pensaba que... Pero no. Luego ya vino y me dijo, no, mira, tal, y me lo enseñó y ahora ya pues es algo que puedo hacer. Por eso digo que si os... Es mejor hacerlo y que os equivoquéis y moriros de vergüenza, pero aprender a no haberlo hecho porque es que si ahora mismo yo no me hubiera equivocado no habría aprendido cómo se hace y ahora ya lo sé. Y eso la verdad es que os lo recomiendo un montón para todos los que estéis en cualquier cosa. No os preocupéis por equivocaros porque si no te equivocas no vas a aprender nunca a hacerlo bien. O sea, hay que caerse para saber levantarse y es normal. Y además, más en este tipo de carreras que son muy prácticas, es obvio que si no lo sabes, pues es que no vas a tener ni idea. Igual el médico con el que estaba pensaba que tenía más conocimiento de los que en realidad tenía, pero aún así no me quedé callada, ya sabes, yo intentaba al menos aprender más o menos dentro de mi ignorancia, como ya he dicho, poder sacarle el máximo partido. La verdad que fue una experiencia genial. Me alegró un montón. Además, ha sido como un chute de adrenalina porque inmunología, me encanta la asesinatura y me encanta la especialidad, pero una persona nunca piensa cuando se mete en medicina yo voy a ser inmunólogo porque es una gran desconocida y la verdad que es una pena. Y yo no pensaba en ser inmunóloga, ¿sabes? Entonces, claro, el tener la oportunidad de meterte en un hospital, de hacer unas prácticas en primero de carrera, de que tengas unos tutores, que bueno, que estén ahí explicándote en consulta, que se porten tan bien contigo, de verdad ha sido un gusto y un chute de energía tremendo ahora que encima vienen los finales. Y voy a coger un con una, que en los exámenes, porque sé que el examen que apruebes es el examen que voy a estar más cerca de llegar al final al hospital y de hacer prácticas que, no sé, me enamoré en ese momento de todo y es que me imaginaba en cualquier cosa porque me encanta. Ver cómo viene el paciente pidiendo de ayuda y cómo tú puedes ayudarlo, no sé, nunca había tenido esa sensación de estar al otro lado porque yo siempre había ido como paciente, nunca había estado en el lado del estudiante o del médico, por así decirlo, y ver cómo cuadran las cosas y cómo poco a poco el médico es capaz de, preguntando, haciendo una historia clínica que son súper importantes, viendo antecedentes, estudios genéticos y de todo, saca un resultado, no sé, me parece algo maravilloso y yo creo que es lo bonito de la medicina que es que de nada consigues algo que le puede salvar la vida al paciente o por lo menos mejorárselo un montón. Otra cosa que me sorprendió mucho es lo sano que estamos. De verdad, o sea, debemos de aprovecharlo tanto, nos quejamos, nos pasamos el día quejándonos de cosas, pero es que la salud es lo más importante. Obviamente si tú vas al médico no es porque estés bien de salud y los pacientes que yo vi tenían una u otra patología, pero ya era algo que les complicaba la vida, aunque fuese una tontería, pero ya, quieras o no, al no tener esa salud para subir una cuesta y no cansarte, por ejemplo, estás perdiendo muchísima calidad de vida y yo salí con la sensación de que afortunados somos los que no tenemos ningún tipo de problema porque no sabemos lo que tenemos de verdad. O sea, el poder saltar, correr, andar, bajar las escaleras sin que resulte una agonía es algo de verdad que me chocó un montón, ¿sabes? O sea, fue como... no me lo esperaba así, en el sentido de decir, Dios, es que hay gente que está mal, o sea, realmente, y nosotros, que estamos genial, no lo aprovechamos. Pues no, hay que saber que estamos muy sanos, hay que cuidarse, hacer ejercicio, comer bien, porque la salud de verdad, que es que si te falta, ya luego todos los ámbitos de tu vida van a verse afectados. Entonces, es algo que me motivó también para seguir estudiando y seguir ayudando a gente para poder mejorar su salud, pero me hizo pensar y plantearme que la gente debe de cuidarla porque es muy importante y para eso hay que hacer promoción de la salud porque ojalá la profesión médica no tuviera que existir, o sea, a mí me encanta, yo quiero ser médica, vamos, como lo más quiero en esta vida, pero ojalá que no tuviera que serlo, ojalá que no hubieran profesiones médicas, ¿sabes? Porque ojalá todo el mundo estuviese sano y no necesitas ir al médico para nada. Por eso, me gustó ver la idea de que es importante inculcar hábitos de vida saludables para evitar que el mayor número de personas tengan que ir a urgencias. Bueno, después de esta reflexión aquí que he hecho yo en un momento, pero es que de verdad que me impactó un montón, también es verdad que yo soy muy sensible, me han dicho que ya a medida que vaya pasando la carrera me iré insensibilizando un poco, pero porque me afectan mucho los casos, ¿sabes? O sea, cuando venían los pacientes a lo mejor estaba con ellos una hora que podía durar la consulta, pero no sé, quieras o no, como te cuentan cosas tan íntimas y tal, creas un vínculo súper especial y súper bonito y al final, pues claro, yo acababa pensando en plan de jugar, es que qué pena, ¿sabes? Y bueno, en general fue así, el hospital es una pasada, es enorme, yo además me cogía la bata y iba andando por el hospital cuando entraba y salía con la bata puesta que en verdad no pintaba nada, pero a mí me hacía una ilusión ir con la bata y me acuerdo de que pasé delante de un niño y se me quedó mirando así en plan de oh, qué grande y con bata y no sé, me hizo una ilusión tremenda y es que me sentía mi salsa, me hubiera quedado en el hospital dando vueltas yo sola, todo el día se hubiera sido por mí. Así que nada, estoy súper contenta como ya os he dicho 20.000 veces en este vídeo, pero es que de verdad tener la oportunidad de hacer prácticas en primero de carrera ha sido lo mejor que me ha pasado. Bueno, este ha sido el vídeo de hoy, ha sido un poco especial la verdad, pero es que no sabía muy bien cómo contar lo que hice sin contar demasiados detalles, ¿sabes? Porque no me quiero poner a hablar aquí, tengo que todavía que echarle un vistacillo a la ley porque no sé si puedo ponerme a contar casos de la gente aunque no de datos, entonces prefiero no contar así mucho de tal sobre eso, pero bueno, deciros que estoy súper contenta y que muchísimas gracias. Si os ha gustado el vídeo dadle a like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito. ¡Mua! ¡Suscríbete al canal!